Mira quién viene ahí, no lo puedo creer, tremenda es la impresión que me ha causado a mí. Una gata montesa, que ahora viene convertida en casita, ¿a qué vendrá? No lo puedo saber, y mi destino es quererte, seguirte hasta la muerte. Pero querer por querer no es amor, eso se llama ilusión, eres historia vieja, un libro ya leído, pero querer por querer no es querer, hay que poner el corazón. ¡Eh, Juan! Mira don Doña Teresa, tiene la gata montesa, siempre me gasta su viveza, porque sabe que está buena y que es tremenda la impireza. Mira don Doña Teresa, tiene la gata montesa. El otro día yo la vi que estaba, pero correteando en la maleza, le dio coraje conmigo que me zumbó pa' la cabeza. Mira don Doña Teresa, mira don Doña Teresa, María Teresa, María Teresa, María Teresa, María Teresa, María Mola linda, pero mira, no, no monte en cabeza. Mira don Doña Teresa, tiene la gata montesa, que se te ensucia la gatita japonesa. Cuidado con Doña Teresa, tiene la gata montesa. Esa negra cierra resa, esa negra cierra resa, le llama la gata montesa. Cuidado Sororo, siempre tira la cabeza. Cuidado con Doña Teresa, tiene la gata montesa. Esa gatita montesa, siempre me gasta su viveza, ella sabe que está buena y que es tremenda. ¡Eh, cuajé! Cuidado con Doña Teresa, tiene la gata montesa. María Teresa, María Teresa, María Teresa, María Teresa, María Teresa es vampireza. Cuidado con Doña Teresa, María 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 Teresa, La bondesa siempre me gasta tu viveza, porque sabe que está buena y es tremenda más. La bondoña Teresa tiene la casa donde está, me la llega enrollando, te digo, le llamo a la vampireza. Ten cuidado la merito que cuqui tira la cabeza, la bondoña Teresa tiene la casa. El otro día yo la vi que estaba pero correciendo en la maleza, le dio coraje conmigo pesa negra siempre a esa. La bondoña Teresa tiene la casa donde está, me la llega enrollando, te digo, le llamo a la vampireza. La bondoña Teresa tiene la casa donde está, me la llega enrollando, te digo, le llamo a la vampireza. ¡Pero! ¡Azúcar, Lola!